Muy buenos días para todos, le damos la bienvenida a la subasta 1119 de la Asociación Regional de Canarios de Puerto Valladolid acá, hoy 21 de enero del 2022. Arrancamos con este, el primer lote, primer lote en pista, lote número 67, lote de 5 machos de seba, el peso total es de 1770 kilos y el peso promedio de cada uno de ellos de 354 kilos, 354 kilos provenientes de Puerto Boyacá, la base para ellos es de 6500 pesos, 1500 pesos de base y fueron pesados a las 6 y 17 de la mañana.